Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, venga nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. De montes y valles, ven, no deseados, de montes y valles, ven, no deseados, rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo. De montes y valles, ven, no deseados, de montes y valles, ven, no deseados, dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, venga nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Venga nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto.